Muchas gracias Tomás, sobre todo por decir que soy urgenciólogo porque eso nunca se deja de ser, aunque ahora estoy en el Servicio de Medicina Interna de la CUN. Muchas gracias a Pascual y a la organización por invitarme, además a estas primeras jornadas que están con este formato tan original y quería empezar diciendo que existen muy pocas actuaciones en la medicina que sean tan sencillas y a la vez tengan tanto impacto en la mortalidad de nuestros pacientes atendidos en urgencias que van a requerir ingreso por patología médica y que tengan tanto impacto en la mortalidad y siendo tan sencillo de poner. Fijaos, esta es la evolución de la incidencia de embolia pulmonar en los últimos 10 años y como pueden ver en la gráfica de la izquierda, es una tendencia ascendente en todos los registros publicados y esto es debido fundamentalmente al aumento progresivo de la incidencia de los factores de riesgos asociados a la enfermedad tromboembólica, que son el envejecimiento de la población, puesto que la edad se asocia a la enfermedad tromboembólica y luego, por supuesto, la hospitalización, que es de lo que vamos a hablar a continuación, pero también patologías como el cáncer, la obesidad o las cirugías que cada vez son más frecuentes. En la parte derecha pueden ver la tendencia en la mortalidad asociada a la embolia pulmonar y como podéis ver, es una tendencia descendente, afortunadamente, en los últimos 10 años, pero a pesar de ello, sigue estando en torno al 9% de mortalidad intra hospitalaria, es decir, durante la hospitalización. Fijaos en esta diapositiva, son datos muy contundentes que justifican por qué es importante prevenir la enfermedad tromboembólica venosa en los pacientes que ingresan por patología médica. En primer lugar, que de toda la enfermedad tromboembólica venosa, entre un 26 y un 30% de los pacientes desarrollan la enfermedad tromboembólica venosa durante una hospitalización por cualquier otra causa. Y de los que desarrollan la enfermedad tromboembólica venosa en el medio ambulatorio, hasta un tercio de los pacientes tienen como antecedente un ingreso hospitalario en los tres meses previos y, por lo tanto, puede ser importante también en estos pacientes la tromoprofilaxis que recibieron en aquel ingreso previo. Y, además, decir que la enfermedad tromboembólica venosa hospitalaria es más grave que la enfermedad tromboembólica venosa desarrollada en el medio ambulatorio y hasta dos tercios de las muertes secundarias a enfermedad tromboembólica son justificadas por pacientes que la han desarrollado durante una hospitalización, siendo mucho menos frecuente que la enfermedad tromboembólica ambulatoria. Y en cuanto a la enfermedad tromboembólica venosa desarrollada en pacientes médicos, concretamente frente a los quirúrgicos, decir que la incidencia en pacientes médicos con cierto riesgo de enfermedad tromboembólica está entre un 10 y un 30% durante el ingreso hospitalario y que, comparado con los pacientes que ingresan por patología quirúrgica, los pacientes que desarrollan enfermedad tromboembólica venosa y son pacientes ingresados por patología médica, esta patología es más grave y es más frecuente. Hasta tres de cada cuatro pacientes son pacientes médicos, frente a un cuarto solo quirúrgicos y tres de cada cuatro muertes producidas en el hospital por enfermedad tromboembólica venosa son pacientes con patología médica. Por lo tanto, parece bastante evidente. Fijaos, este es un estudio del registro Riete, donde podéis observar que con más de 20.000 pacientes, el 29% de los pacientes eran pacientes con enfermedad tromboembólica venosa hospitalaria, el 70% eran enfermedad tromboembólica ambulatoria y podéis ver con línea continua las embolias pulmonares fatales en negro y las hemorragias mayores en rojo de los pacientes con ETV hospitalaria frente a los pacientes con ETV ambulatoria. Es decir, que la enfermedad tromboembólica venosa, cuando se desarrolla durante una hospitalización, tiene más riesgo de embolia pulmonar fatal y más riesgo de hemorragia mayor frente a los que la desarrollan de forma ambulatoria. Por tanto, mucho más grave. Y qué decir que la enfermedad tromboembólica venosa, con todos estos datos, es la patología hospitalaria mortal prevenible más frecuente. Y por lo tanto, el reto está en hacer una buena profilaxis en los pacientes que ingresan por patología médica en el hospital. ¿Y por qué? Porque precisamente es en estos pacientes donde hacemos una trombo profilaxis bastante inadecuada. En rojo más marcado podéis ver el porcentaje de pacientes que según distintas escalas tienen indicación de trombo profilaxis y que la reciben en el ingreso hospitalario en distintos registros internacionales y algunos españoles. Al final, en las dos últimas líneas podéis ver dos estudios realizados por nuestro grupo de la enfermedad tromboembólica venosa de SEMES y podéis ver en el último lugar el estudio PROTESU en el cual se vio en siete hospitales de España que de todos los pacientes que tenían indicación de trombo profilaxis solo el 41% la recibieron durante el ingreso. Por lo tanto, tenemos ahí trabajo que hacer. ¿Cómo seleccionamos cuáles son los pacientes a los que debemos poner trombo profilaxis? Porque evidentemente no son todos ni mucho menos. Tenemos múltiples modelos para valorar el riesgo de desarrollar enfermedad tromboembólica venosa durante una hospitalización por patología médica pero muy pocos de ellos están validados externamente. De hecho, solo están validados cuatro de ellos. Pero el que recomiendan todas las guías internacionales y nosotros también desde el grupo hicimos una valoración de cuál era el mejor es la escala de PADUA que la vemos a continuación. Es una escala, como podéis ver, bastante sencilla y bastante fácil de utilizar durante e incluso en el servicio de urgencias. Tiene muy pocos ítems y evalúan muy bien cuál es el riesgo de desarrollar enfermedad tromboembólica. Y simplemente calculando que los pacientes tengan cuatro puntos o más estos pacientes tienen un riesgo muy elevado de desarrollar enfermedad tromboembólica durante el ingreso que es del 11%. Si analizamos un poco la tabla podéis ver que es bastante sencillo. Que simplemente la mayoría de los pacientes que tienen cáncer activo, trombofilia conocida y enfermedad tromboembólica venosa previa, cualquier otra causa que va a ser habitual en casi todos ellos y por lo tanto se puede decir que estos tres grupos de pacientes deben recibir tromboprofilaxis durante el ingreso si tienen alguna patología aguda que haga que ingresen por patología médica. La movilidad reducida se refiere a una movilidad que se calcula que va a ser de al menos cuatro días y por lo tanto pacientes que por ejemplo podéis ver en la parte baja de la tabla que ingresan por patología respiratoria o insuficiencia cardíaca o por una cardiopatía isquémica, si van a tener una movilidad reducida, por ejemplo si son ancianos que también le da una puntuación de un punto, también serían pacientes candidatos, la mayoría a tener que recibir tromboprofilaxis. Pero también se debe valorar el riesgo hemorrágico. Deciros que la tromboprofilaxis solo tiene una contraindicación absoluta que es la hemorragia activa en órgano crítico. Todas las demás condiciones que aumentan el riesgo hemorrágico por sí solas no suponen una contraindicación absoluta para la tromboprofilaxis porque la tromboprofilaxis tiene muy bajo riesgo de sangrado. Por ejemplo, si uno piensa en la trombopenia, incluso menor de 50.000, como podéis ver en la tabla, tiene una puntuación elevada pero tiene una puntuación de cuatro puntos. Por lo tanto, esto no sería contraindicación por sí solo para poner tromboprofilaxis en los pacientes. Pero si haciendo toda la escala, que esta es la escala improve, da una puntuación de siete puntos o más, sí que en las guías internacionales se recomienda no poner tromboprofilaxis farmacológica a estos pacientes. En estos casos, lo que habría que poner es una tromboprofilaxis mecánica con, fundamentalmente, cocompresión neumática intermitente. ¿Y con qué se debe poner la tromboprofilaxis? Pues fíjense, para evitar, por ejemplo, el infarto o oidomiocardio o el ictus, tenemos que cambiar la dieta, tener una dieta saludable, hacer ejercicio físico, tomar antiagregantes, estatinas, etc. Para evitar la enfermedad tomobólica venosa, únicamente tenemos que poner heparina de bajo peso molecular o fondaparinux, que son los medicamentos con los que se hicieron estos tres grandes ensayos clínicos y que confirmaron la ventaja de poner la tromboprofilaxis con estos fármacos, a dosis profiláctica. Y, por último, está el papel de los anticoagulantes de acción directa. Aquí os presento una revisión sistemática en la que se han visto todos los estudios que se han hecho con distintos anticoagulantes de acción directa y deciros que el estudio ADOP y Magella, que son con Apixaban y Ribaroxaban, los dos anticoagulantes de acción directa de los que disponemos comercialmente en nuestro medio, fracasaron en la comparación con enoxaparina en cuanto a que no evitaban más eventos tromboembólicos y aumentaban el riesgo de hemorragia. Y el fármaco que sí demostró, pero no en comparación con la enoxaparina, sino en comparación con placebo en tromoprofilaxis extendida cuatro semanas, fue el Betrixaban, del cual todavía no disponemos en el estudio Apex. Y es el único que alcanzó un beneficio neto en el estudio. Y, por último, como conclusiones, deciros que la enfermedad tromboembólica venosa es la patología mortal hospitalaria prevenible más frecuente, especialmente en los pacientes médicos, que se debe valorar el riesgo de enfermedad tromboembólica con la escala de PADUA y de hemorragia con la escala IMPRUV para decidir la indicación de tromoprofilaxis. Esta tromoprofilaxis se debe hacer con heparina de bajo peso molecular o fondaparinux y, de momento, no podemos o no debemos indicar los anticoagulantes de acción directa porque solo Betrixaban mostró beneficio neto en tromoprofilaxis extendida y no disponemos de él en nuestro medio. Muchas gracias. 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 Gracias.